El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, develó la fecha en que mantendrá una cumbre con el líder norcoreano para avanzar en la desnuclearización de la península de Corea. El muy esperado encuentro con Kim Jong-un se llevará a cabo en Singapur el 12 de junio. Ambos trataremos de convertirlo en un momento muy especial para la paz mundial, prometió el mandatario en su cuenta de Twitter. La fecha de la histórica cumbre llega un día después de que Pyongyang liberará a tres estadounidenses encarcelados en Corea del Norte que fueron recibidos esta madrugada por Trump.